Estamos de vuelta, aquí vamos con Agustín, estamos nuevamente viendo si podemos pillar a los conejitos. Tenemos ahí a la crema buscándonos, estamos aquí detrás de las torres eólicas donde Agustín ya vino y cazó un par, así que vamos a ver qué tal nos va. Estamos con el A.E.A.Varmin y probando un nuevo postón de 25.39 grain, a ver qué tal anda con la potencia del rifle. Ahí les vamos a ir contando.